Muy buenos días cañeros, ¿qué tal estáis? Uy, espera, espera, esto no me gusta Vale, mejor ya estamos enseñando un poco de brazo Pero todavía no, nos falta algo más Vale, ahora ya sí que estamos con mi delantal que está al revés Me cago en la puta, Cristian, ponme bien el delantal, por Dios Sí, con el delantal de la fresa El mío es el de la fresa y el de Cristian Luego a ver si mete una foto de... Es el de la zanahoria, evidentemente Vale, ahora lo volvemos a doblar Luego pondremos foto porque Cristian alguna vez ha venido aquí a hacer... Tu hijas Espera, no me gusta esto Vale, ahora sí ya estamos Muy buenos días cañeros, ¿qué tal estáis? Supongo que está sonando megalovania o similar Que estamos aquí en la cocina para... No, vamos a hacer una comida fitness Vamos a hacer una fitness de torrijas Así que, importante, aviso Vais a comer grasas y cosas muy malas Pero por un día al año no pasa nada Vale, y ahora por favor, un minuto para que pase la publicidad Ah, no, que no tenemos patrocinio No tenemos promo de Procis, me dicen por aquí Vale, bueno, pues os pido por favor que vayáis al Instagram de Protela Porque yo quiero que los de Protela me patrocinen Y les escribáis y le digáis Por favor, tenéis que darle un código de descuento a RANERKB Y bueno, vamos a lo que... vamos... que es a lo que venimos ¿Qué necesitamos? Los bichos estos... que vamos a necesitar, pues... Pan de torrijas Vamos a cortarlos en... ¿Qué lo vamos a cortar? En esto Bueno, esto se... se corta mágicamente, ¿no? Espera, ¿cómo hace...? Eh... Oh, vamos a hacer el corte mágico Es... Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro ¡Ay! Uy, ya está cortado mágicamente Importante cortarlo En bicherías así de... Dos centímetros Un centímetro así de grosor Todo ese rollo Siguiente ingrediente secreto Que va a aparecer ahora en pantalla La leche de marca President Esta es semidesnatada Y bueno, la vertemos aquí Justo en este novedo Este es el de los huevos Pero no pasa nada, joder Que... Que soy la hostia Ya digo, yo soy la caña de España Y procedemos a ir vertiendo los... Los estos aquí, tal, 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 acá Y se remece En esto en Galicia se llama remecer En vuestro mundo no sé cómo se llamará Pero bueno, en el mío sí Esto se llama remecer Nada, es darle vueltas y vueltas Esto lo hacemos con todos Vale, sí Según los remecemos Los escurrimos así un poco Y ya de los tiramos Esto ya digo, esto es de... Yo no soy cocinera Pero bueno Aviso Quería recordar mis amigos estos Juanjo de Cocina Fácil Marquinhos Rojas de Marquinhos Rojas Susana de No Me Acumisión Cocina Está Charles y Anne de Anne Cuisine Anne Cuisine Está ahí Sophie de The World of Youth Y creo que no sirve a más cocineros Vale Bueno, no me vais a ver mucho la cara Pero creo que... Creo que es más importante ver esta parte Aquí de... De esto Entonces vamos a poner Vamos a ir poniendo esto acá en el metal Bueno, como ya digo Que no es más limpio que más ensucia Sino que es menos limpio Ahora al revés Entonces según vamos terminando de hacer las cosas Pues vamos recogiendo Vamos poniendo esto por aquí para recabarlo Vale, el siguiente ingrediente especial Te va a aparecer ya El aceite Aceite... El aboe O sea, aboe La gente siempre decía aboe Y yo qué coño es eso de la aboe Es aceite de oliva virgen extra Sí, claro, a ver ahí Pero yo lo que quiero es que se vea la sartén Si no se me ve la face Yo lo siento Lo ponemos al nueve Y esto al fallo, ¿eh? Esto vamos Ya verás tú Venga, 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 vamos Y ya digo por eso Joder Yo... Yo... O sea, vamos a ir recogiendo las cosas Vamos a ponerlo... Vamos a bajarlo a seis o así Seis, siete Y tenemos aquí nuestros huevos bretones La verdad es que normalmente yo uso la batidora porque soy muy vaga Pero, bueno, tenemos cinco, son huevos bretones Pero creo que lo que voy a hacer va a ser... No puedo batir con el tenedor Porque yo soy un desastre batiendo con el tenedor Pero bueno Ya está a punto de caramelo Porque de hecho parece que está ahí ya medio saltando Entonces, pues nada Normalmente yo tiraría un este de pan para ver si de verdad tú estás Pero vamos, esto yo creo que está... Vamos, lo vamos a poner incluso al seis Vale, entonces ponemos esto por aquí Esto por allá Ahora va a aparecer por aquí la bicha mágica La bicha mágica para el gocho Madre mía Madre mía que empieza la fiesta Tú, oye Ya verá, vamos a salir todos volando Vale, entonces, consejo Vamos a bajarlo al... Mi consejo, ahora lo bajamos al cinco Por el culo Ya sabéis lo que pasa Rebozamos aquí un poquito el... En huevo Y ahora nos persignamos Para que no nos salte el aceite Ahí, con cuidado Yo soy como este, como Hellwilder Que tiene miedo al... Saludos si me estás viendo Tiene mucho miedo a que le salte Este... Y quién no, o sea Quién no tiene miedo Quién nunca ha tenido miedo a que le salte el aceite Pero vamos, yo es que creo que es demasiado Vamos a poner consejo Eso no me vas a bajar Bueno, es que si no... Venga, está en el cuatro Cuatro no sé qué... Ay, mierda Acabo de su puta madre Cabronazo Venga Volvemos al lío Esa, aquí no han pasado nada Aquí nadie se ha muerto Tú Venga, nueve Vale, estamos en el seis Mucho cuidado con el agua Venga Estamos en seis Podemos ponotar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí está Bien Aquí no nos quemamos nada Vale Vale Es importante limpiarse las manos Porque claro, esto con el móvil Yo creo que muchas veces os ha pasado Que os ponéis a comer Alguna mierdecilla Y luego como Luego como el móvil es táctil Pues vais a tocar Y hay que ver El problema es que esto también es táctil Vale Siete Ocho Nueve Lo ponemos ahora al máximo Para Cuando vertemos las cosas Lo ponemos al mínimo Bueno, al mínimo Un término medio o algo así Y después al máximo Y así no hay problemilla Que necesitamos una lengua de gato Esta no es para hacerse los ojos Porque sí que hay lenguas De gato Que son como pinceles Esta es para esto Damos la vuelta Bate que bate Al chocolate Esto se me está quemando Qué guay He quemado las torrijas Esto luego se agaspa un poquito Y no pasa nada No, pero esta se ha podido quemar un poquito Pero bueno Aquí vamos controlando Vamos Mira, te ponemos al siete A ver qué pasa Siete El siete El siete creo que era cagaivete Vale, chicos Voy a aprovechar para mostraros un poco de contenido de valor Valor cien por cien puro Está abierto Huele, o sea Huele Huele bien Bueno, no vamos a meter Quería hacer alguna monería Con el chocolate Pero no No vamos a inventar cosas Vale 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 Muy bien Procedamos a terminar De quemar la cocina Esto yo creo que ya es Cada vez Uah, esto está más prima Vamos a Vamos quitando Vamos a bajar Esto es cuestión de ir jugando con Con las energías Eh, aviso Las En una reacción química Puede ser endotérmica O exotérmica La endotérmica Necesita de calor Para que dicha reacción Se produzca Producida Y la exotérmica Desprende calor Entonces Cuando una Cuando alcanzamos el equilibrio Si modificamos la temperatura Si una reacción es Exotérmica en sentido directo Y endotérmica en el inverso Al aumentar la temperatura Va a ir En sentido inverso O sea En el endotérmico Para así Absorber Ese calor Que se ha generado extra Y volver a la temperatura inicial Y volver a su equilibrio Vale, bueno Esto ya está por aquí Venga Siguiente ronda Round 2 Vamos, vamos Antes de nada Vamos ahora ya Con la parte final Y en la parte final Es la miel Miel al fallo Esto no sé si está abierto Creo que no Esto no está abierto Hay que abrirlo Yo no tengo siropes De Procis Procis Por favor Llamadme Pues lo vamos Ahí Ostras A ver Joder Esto es un chute De Esto sí Que es un Buah Esto es azúcar Puro y duro La miel Granja San Francisco Creo que es de España Bueno Vamos a echar Vamos a echar Viste medio No sé si se me ve Pero que sí Bueno eso Miel al fallo Por encima Y vamos a ir dando La vuelta a las otras Porque si no Se nos teman Buah Esto el tiempo Rekord Porque la miel Atrae a las moscas Vale Y eso No tenemos promo Pero señores de Procis Por favor Señores de Procis Aquí tenemos Las torrijas En no fitness Las torrijas Fatness Chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribíos No me sigáis como Cristian Y veis el vídeo Hasta el final Bueno eso que No tenemos por aquí Pero tenemos estas flores Esto es para Cuando vayas a casarte Tirar por ahí El ramo No tengo por aquí O sea no puedo hacer Monerías Tipo Ah Esto me hace que pesante Esta mierda Tipo Porque ya está Re quemado El aceite Que bueno